Adriana Milena Becerra Parra es una profesional que viene desempeñándose desde el pasado 1 de febrero como nueva Secretaria General del Consejo Municipal de Anserma Nuevo, nombrada mediante la resolución 011 de esa fecha. Adriana es Administradora Pública, Ansermense de Pura Cepa y con más de 8 años de experiencia en el sector público. Empecé entonces en el campo público, en la Administración Pública en el año 2012, un apoyo a la oficina del CISBEN, ella estuvo un largo tiempo y posteriormente ya pasé en la Secretaría de Salud en la oficina de Régimen Subsidiado. Eso es como parte de la experiencia. Hablando de manera personal, como les había dicho, Ansermense de Pura Cepa, con origen campesino, entonces muy feliz, muy agradecida por esta nueva oportunidad, porque es una nueva oportunidad laboral, pero es una nueva oportunidad donde yo voy a enriquecer mis conocimientos, donde voy a aportar los conocimientos que ya tengo como profesional. Su experiencia y preparación son prenda de garantía para cumplir una gran labor al frente del cargo. Precisamente por eso tiene uno como esa voluntad de capacitarse día a día, porque se presentan estas oportunidades y que uno esté como a la altura. De igual forma es como una necesidad constante de capacitación, entonces necesitamos estar capacitándonos día a día y el hecho de que esté aquí no quiere decir que ya uno se sepa todo, ya tenemos que seguir capacitándonos para en su momento asesorarlos, en algún momento uno dentro de su cargo administrativo hacer las cosas bien. Para Adriana es una gran responsabilidad la que acaba de asumir, pues le tocó reemplazar al abogado Jason Andrés Valle, quien pasó a ser el nuevo personero del municipio de El Cairo. Pero es muy rico que esto pase, entonces se dan cuenta que dentro del consejo está bien fortalecido, está bien asesorado, y pues hablando de Jason que es una excelente persona, un excelente amigo, un excelente compañero, un excelente profesional, entonces se estaban haciendo las cosas bien. Entonces la asesoría de Jason, excelente, por fortuna puedo decir, es mi amigo, mi compañero, feliz por los nuevos retos que él presenta, pero también muy feliz porque dentro del tiempo que ejerció su cargo acá, se hicieron las cosas muy bien, de pronto afuera no se daban cuenta de que aquí se estaba haciendo una excelente gestión. Desde su nuevo cargo, se propone apoyar a la corporación en todas aquellas decisiones en favor del municipio. Muchas gracias, yo les pague y pues aquí estamos para servir a la comunidad y para hacer las cosas bien, con mucho compromiso.